¡Feliz sexto aniversario! ¡Mirador Bellavista! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Gran Serenata! ¡Bailando con los mejores grupos del momento! ¡Por Tacna, el grupo perfume! ¡Además, por el Folclor Internacional, se viene! ¡Roxy! ¡Roxy Salazar! ¡Y para zapatear toda la noche, desde el centro, la música inolvidable del Chivillo del Sur! ¡Y porque tú te lo mereces! ¡Por primera vez, en Tacna, desde el puerto de Hilo, la agrupación! ¡Y iguales! ¡Cantando Alex, el chaval! ¡Y por tu carajo, que tú no me quieras! ¡Y eso no es todo! ¡Por qué me miras con temor! ¡El folclor que está de moda! ¡Te lo trae Davies, Davies Montana! ¡Ajá! ¡Y eso no es todo! ¡Desde la cordillera llega! ¡El más querido! ¡El más atrevido! ¡Con la música del pueblo! ¡Al estilo Aimaná! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡Este sábado treinta! ¡Sábado! ¡Sábado de gloria! ¡Y serenata! ¡Al mirador! ¡Bella vista! ¡Vamos! ¡Vamos todos a bailar! ¡A la explanada! ¡El mirador! ¡Límite! ¡Alto de la alianza! ¡Con Ciudad Nueva! ¡A las faldas del Cerro Intiorco! ¡Celebraremos toda la noche! ¡En el sexto aniversario de... ¡Mirador! ¡Bella vista! ¡No fuertes! ¡Seguridad garantizada! ¡Auspicia! ¡Piti Producciones! ¡Apacá! ¡Apacá!